...y el servicio. Se le va a esa derecha. Lo que tienen que seguir es a Nadal y el proceso que tiene que hacer para poder estar a punto en los partidos. Me acuerdo de la época de la Davis y la Olimpiada, que estaba medio lesionado. Lo que tenía que prepararse y todas las cosas que tenía que hacer es cuando yo empecé a admirar todavía mucho más a este jugador. Creo que es lo que le hace más fuerte también. Porque esa preparación tan especial y tan obligada y todo eso es lo que le hace valorar todavía más y por eso es un jugador... ¿Los juegos de 2008 en Pekín? Sí. Se ganó el oro allí, sí. Ahí estuve yo. Ahí estuve yo, ya lo puedo contar. Viendo la final con Fernando González. Uf, qué buena derecha ahora larga de Yuzny. Y qué angulito estaba buscando ahora con esa derecha invertida, se le fue fuera. Tres veces ahí sube la derecha, cada vez te queda menos ángulo. Nadal no se vuelve hacia el medio y entonces tiene que buscar la cortita. Fíjate cómo se queda ahí Nadal, en ese lado. Y el otro busca la pequeñita ahí, pero... Ese es territorio de Conchita Martínez. Sí, es verdad. A mí me ha encantado, ¿no? Se la ha escapado, pero yo decía... Conchita, como es tan humilde, no decía nada, ¿no? Sí, es verdad que es un golpe muy de... Muy de Conchita, sí. Bueno, pues ahí tenemos las dos primeras bolas de partido para Rafa Nadal. Que tuvo un momento, digamos, de desconcentración, pero que... Rápidamente ha vuelto a coger el partido por la mano. Y tiene las dos primeras bolas de meterse en los cuartos de final. Buena volea, qué buena mano tiene Yudnian. Así llega Rafa Nadal, parecía increíble. Y vaya manera de cerrar el partido de Rafa. Decíamos que le estaba costando correr hacia adelante. Bueno, pues... Vaya carrera que se ha metido Rafael Nadal, que ya está en cuartos de final. El público puesto en pie. 6-2, 6-3 para Rafa Nadal. Y mira cómo tira la muñequera, con la mano derecha, para darle la dirección. Sí, sí, sí. Fíjate que lejos la tira. Todo lo hace con la derecha. Escribe con la derecha, juega al fútbol con la derecha, menos jugar al tenis. Pero un partido más... Con Rafa Nadal, enhorabuena por la victoria. Ya, muchísimas gracias. Bueno, qué partido raro, ¿no? Has empezado muy fuerte, sin darle apenas opciones. Luego, tras esa decisión arbitral, quizá después de ahí lo que más te ha costado ha sido mantener esa concentración. No, no, nada. Nada por la decisión, ¿no? Simplemente que creo que he empezado jugando a un buen nivel, he hecho un muy buen primer set, pegándome ya la pelota, sobre todo con el drive. Después en el segundo tenía una gran oportunidad para prácticamente cerrar el partido, que era con el 3-1 y 15-40. Es verdad que el 15-40 lo jugó bien él, pero en el 30-40 yo tenía una derecha que me he equivocado, le he tirado a la red, la quería repetir y tenía que haber pegado paralelo. Y nada, esto es el tenis, ¿no? Después él ha jugado restos bajos, a mí me ha costado levantar la pelota, nos hemos puesto 3-3 y el partido, pues, como siempre se complica y por suerte he podido hacer el break enseguida y definir. Segundo partido hoy en Madrid, Rafa. Te hemos visto en algún momento cojear un poquito. ¿Cómo estás? Bueno, vamos haciendo, ¿no? La verdad que vamos haciendo lo que podemos cada día. Así estamos, tampoco no es momento de hablar más de la cuenta. Estamos en cuartos de final, que es lo que realmente me hace feliz tener la oportunidad de jugar aquí en Madrid otro año en frente de este magnífico público estadio, que es muy agradecido y siempre me hace muy feliz poder jugar aquí. O sea que intentar disfrutar el máximo que pueda cada momento. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rafa.